El Padre y el Hijo del Espíritu Santo El Padre y el Hijo del Espíritu Santo El Padre y el Hijo del Espíritu Santo El Padre y el Espíritu Santo El Padre y el Hijo del Espíritu Santo El Padre y el Espíritu Santo El Padre y el Espíritu Santo El Padre y el Espíritu Santo ¿Cómo se vencen estos vicios capitales? Y bien los vicios capitales se vencen con ejercicio de las virtudes opuestas Así la soberbia se vence por ejemplo con la humildad La avaricia con la generosidad, la caridad La lujuria con la castidad La ira con la paciencia y más sedumbre La gula con la templanza La envidia con la caridad fraterna La pereza con la diligencia y fervor en el servicio de Dios Entonces los vicios capitales, pecados capitales Y bien se vencen haciendo el contrario Uno siente el orgullo, la vanidad El aburrío, bien humillarse Se vence con la humildad Uno es avaro, no quiere dar todo para sí Y bien uno da generosamente De esto acostumbrar a los niños desde chiquitos Ser generosos Después abre los corazones a la grande caridad Que los lleva a ser santos de hecho La lujuria se vence con la castidad Y hoy quieren que los niños desde chiquitos Tengan disque mal llamada de educación sexual Los despiertan a algo que no conocen Y no es necesario conocer debido a su edad Y bien esto se vence con la castidad Y hay de los padres y madres Que dejan horas y horas su hijo delante de la tele Y ahora delante de los aparatos Toda la corrupción puede penetrar ahí Y después se hacen adictos al vicio La ira se vence con la paciencia Cuando está enojado debe más bien callarse Aguantar, soportar, no hablar Pedir a Dios ayuda Restar un padre nuestro La gula, ese gusto de comer y beber Y verte en plaza Comer menos, beber menos La envidia, ser triste del éxito ajeno Se vence con la caridad fraterna La envidia es pecado del demonio Por envidia el demonio nos ataca Y atacándonos nuestros primeros padres La pereza, la flojera Bien, al ser contrario No dejar para después lo que puede hacerse hoy Se vence por la diligencia Y también la pereza espiritual Que llamamos tibieza Se vence con el fervor En servicio del Señor ¿Por qué estos vicios se llaman capitales? Estos vicios se llaman capitales Porque son la fuente y causa De muchos otros vicios y pecados Cada uno de estos vicios Tiene cuatro, cinco, seis hijos e hijas Ese es el problema Otro tipo de pecados graves Peligrosísimos Son los pecados contra el Espíritu Santo ¿Cuántos son los pecados Contra el Espíritu Santo? Pregunta 965 Los pecados contra el Espíritu Santo Son seis La desesperación de salvarse La desesperación de salvarse La presunción de salvarse sin merecimientos La impugnación o la lucha Contra la verdad conocida La envidia o pesar de la gracia ajena Del progreso espiritual ajeno La obstinación en los pecados Y la impenitencia final Estos son pecados contra el Espíritu Santo La desesperación de salvarse La presunción de salvarse sin merecimientos Yo soy un buen hombre, dice uno No hace nada de bien Ni vive en gracia de Dios Pero piensa que puede salvarse sin ningún problema Eso es falso El contrario de eso Desesperación de salvarse Que es una tentación diabólica Y bien Dios quiere la salvación de todos Por lo tanto Él que hace lo que puede Lo que debe Dice San Agustín Dios no le niega su gracia Su ayuda Por lo tanto nunca debemos desesperarnos De salvarnos Aunque hayamos caído Por la gracia en pecados Y bien pedir a la Virgen Madre Que nos quiere mucho Pedirme a su Señor Salvador Jesucristo ayuda Y confesarnos cuanto antes Y que nadie diga Para mí ya no hay salvación Porque es pecado No hay siempre Perdón A la persona Que pide perdón al Señor Otro pecado Contra el Espíritu Santo Muy peligroso La impugnación De la verdad conocida Entonces Luchar contra la verdad Rechazar la verdad Conocida Eso es gravísimo Uno sabe que La cosa es verdadera Pero uno la rechaza Y lucha contra ella Eso es diabólico Muy grave esto La envidia La envidia A pesar de la gracia ajena Uno está triste Del éxito espiritual Del progreso espiritual ajeno Eso también es pecado La obstinación A los pecados Obstinación a los pecados Y finalmente La impenitencia final Son pecados Contra el Espíritu Santo Porque esos pecados Se dice Son en particular Contra el Espíritu Santo Estos pecados Se dice Que son En particular Contra el Espíritu Santo Porque se cometen Por pura malicia La cual es contraria A la bondad Que se atribuye Al Espíritu Santo Entonces Es pura malicia Y esto no está bien Los pecados Contra el Espíritu Santo Se hacen Por malicia pura La cual La cual es contraria A la bondad A la caridad Que es el Espíritu Santo De Dios ¿Cuáles son los pecados? Otro tipo de De pecado ¿Cuáles son los pecados? Que Claman el cielo Los pecados Que claman el cielo Son cuatro El homicidio Voluntario Derramar sangre Inocente El pecado Impuro Contra el orden De naturaleza Sodoma y Gomorra Hombre con hombre La opresión Del pobre La opresión Del pobre De la viuda Y la defraudación O retención Injusta Del jornal Del trabajador ¿Por qué Se dice que esos pecados Claman el cielo? Se dice Que esos pecados Claman el cielo Porque Lo dice El Espíritu Santo Y porque Su iniquidad Es tan grave Y manifiesta Que provoca Dios A castigarlos Con los más Severos Castigos Entonces estos pecados Claman el cielo ¿Por qué? Porque Dios Lo castiga Incluso En este En este mundo Estos son Los Entonces Los vicios capitales Y pecados más capitales El vicio Es una mala disposición Del alma A huir El bien Y hacer el mal Causada Por la frecuente Repetición De los malos actos Por eso Cuidado Cuidado No acostumbrarse No acostumbrarse A repetir La misma acción Mala Es realmente Es muy grave Por ejemplo Noé Noé después del diluvio Hizo Plantó viñedo Y hizo vino Y tomó el vino No sabía que era Una bebida sabrosa Pero no sabía Sus efectos O se emborrachó una vez Ok Noé no era vicioso Fue un accidente Punto Un accidente Punto Cuando uno cae En un pecado Por descuido Por fragilidad Por Por descuido Uno no es Vicioso El que repite El mismo pecado Eso es el vicio Y eso tenemos que Contra eso Tenemos que Luchar Entonces ¿Y qué diferencia Hay entre pecado Y vicio? Bien El pecado Es un acto Que pasa Una cosa hecha Mientras que el vicio Es una mala costumbre De caer Es una adicción Al pecado Los vicios capitales O pecados capitales Son siete Ya lo dijimos Soberbia Avaricia Lujuria Ira Gula Envidia Pereza ¿Cómo luchar Contra estos Estos vicios? Bien haciendo Practicando La virtud Contraria Contra la soberbia Y bien Practicar la humildad Contra la avaricia La generosidad La caridad Por ejemplo Por ejemplo Una persona Gracias a Dios Que tiene medios Económicos Abundantes No es normal Que dé Por ejemplo Unos pocos centavos Al pobre O a la iglesia O al orfanatorio O a ser de ancianos Debe dar Según sus medios Dice que la caridad La caridad La generosidad Realmente es Caridad De generosidad Cuando empieza a doler Por ejemplo Hoy los protestantes Nos han vencido Completamente Todos dan Sus diezmos Ofrendas Y promesas de fe Como dicen ahí Mientras los católicos No tenemos los medios Y se evalúa Gastamos Gastamos en cosas Automáticamente inútiles Entonces necesitamos En la crisis actual De la fe Perdición a las almas Llegar a un diezmo Verdadero cristiano Católico Para ayudar A la iglesia Ayudar La salvación De las almas Ayudar las obras De De calidad Por ejemplo Porque en un hospital O en una cárcel Todos tienen Biblia protestante Falsificada Y no tienen La Biblia católica O un catecismo católico Ah porque ellos Tienen los medios Si porque se sacrifican Los protestantes Se sacrifican Geniosamente Los católicos Hemos perdido Esta costumbre Porque es verdad Que hubo tiempo Que la iglesia Había recibido Tantos bienes De sus hijos Que ella misma Alimentaba la mitad Del pueblo Pero esto ya Fueron confiscados Y perdidos Entonces necesitamos Ayuda Son geniosidad La avaricia Es muy grave La lujuria Se vence con la Con la castidad La ira Con la paciencia La gula Contemplanza Envidia Con la caridad fraterna Y la pereza Con la dirigencia Y fervor En servicio De Dios Estos vicios Se llaman capitales Porque son cabezas De muchos otros pecados ¿Cuáles son los pecados Contra el Espíritu Santo? La desesperación De salvarse La presunción De salvarse Sin merecimiento Sin hacer nada La impugnación De la verdad Conocida Luchar contra la verdad A pesar de saber Que es verdad Es gravísimo esto La envidia O pesar de la gracia O progreso espiritual ajeno Obstinación En los pecados E impenitencia final Se llaman Contra Pecados con el Espíritu Santo Porque se conmuten Por pura malicia Que va contra el Espíritu Santo Que es caridad Y los pecados Que claman el cielo Son cuatro Homicidio Voluntario Aborto Asesinato De inocentes Pecado impuro De Sodoma y Gomorra Homosexualismo Opresión del pobre De la viuda Y no pagar El sueldo Del trabajador Se llaman Estos pecados Los claman el cielo Porque Dios Son tan graves Que Dios Los castiga En este mundo Si Dios quiere Vamos en la zona siguiente Profundizar estos pecados De mano sería caridad Reenviar estas charlas Audios a sus contactos Y pedirles Que se escriban En nuestro canal Catecismo Católico Tradicional Que Dios los cuide Subtitulado 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 Subtitulado